¡Muchas gracias! ¿Qué les gusta de nuevo hacer un nuevo video para mi canal de YouTube? Espero que estén muy, pero muy bien. Ustedes saben, muchachos, que el fútbol europeo es el fútbol que hoy en día mueve a la gente por su calidad futbolística, donde están los mejores clubes del mundo probablemente. Pero, ¡oh, de! El fútbol latinoamericano le da mil vueltas. ¿En qué le da mil vueltas? En momentos bizarros, cómicos, inentendibles, inauditos, infantiles, ¿por qué no? Señores, vamos a reaccionar a los momentos más out of context del fútbol latinoamericano. Videazo espectacular del grandísimo Santiago Leiva. O vayan a suscribirse acá de Santiago Leiva. ¡Vamos a ver este espectacular video! Omar Mendoza, había una pizza en el Panteón llorando y llega otra. ¿Cuenta chistes, amigo? ¡Para, para! ¡Perecita al jugador y el jugador tiene que contar un chiste! Pregunta, ¿era familiar? No, mediana. Francisco Venegas, ¿y por qué las focas miden hacia arriba? Porque ahí están los focos. Brighton Vásquez, cuando se muere una pulga, ¿a dónde va? Al pulgatorio. Soy Jonathan Perlaza, ¿cómo se dice disparo en árabe? Ahí va la bala. En Malicio, pero me hizo reír, amigo. Malicio, me hizo reír. Hola a todos, soy Martin Río. ¿Cómo se dice en pano en japonés? Takamoko. Soy Federico Lertora. ¿Cuál es el colmo de un jardinero? Que siempre se dejé implantado. Señores, más de fondo contra Deportivo Italiano. Hicimos el partido. Chivo. Para mí, poca previsión de cómo... A ver... Está muy, muy complicado. Muy complicado. ¡Me están ganando trompadas, amigo! ¡Me están ganando las piñas, gente! ¡Acá abajo están ganando trompadas! Muy complicado. Bueno, muy complicado. Muy complicado. Sube gente arriba acá, del italiano. El chabón relata a un metro. A mí se están bajando a un metro. Donde estamos nosotros. Y es... Es entre ellos el problema. O sea, son los individuos. No hay problema. Bueno. Bueno. ¡No, amigo! ¿Qué pasó? ¿Qué carajo pasó? Subió el tiempo en la pura al chabón, amigo. ¿Subió el tiempo en la pura? ¿Qué pasó, amigo? Le cortó la cámara. Volvimos, chicos. Volvimos de vuelta. Volvemos acá de vuelta. Lo era habitual. Tiro libre. ¿Qué bajón que te pase eso? Estás hace un minuto con la mano acá, grabando con el teléfono. Tenés el hombro destruido. Y cuando vas a pastear, se te cruza el vendedor. Sí. Y tenés el gol. ¡Agua! ¡No! ¡Gol! En el gol. ¡Agua! En una combinación de resultados. ¡Fortaleza, Bogotá! E ilusionarse en la última jornada del campeonato. ¿Eh? Los equipos en la cancha entonces también los jueces. ¡Batas! ...del partido. Y aquí está entonces... ¡Lentes! ¡Negros, amigo! ¡Y blanco! Esta particular presentación del conjunto de Fortaleza, ya en redes sociales, es un equipo que marca la diferencia. Y ahora aquí, precisamente, con su presentación y su atuendo, que más adelante vamos a contar, que hace alusión a algún elemento especial. Lo cierto es que, evidentemente, todo el mundo por allí se queda observándolos. Aparece el despe... FAS contra 11 de... ...de González, lo reclamaba Arias. Se viene ahora Anzora, va corriendo Urruti, a ver si ya lo vieron a Urruti, a Urruti, a Urruti... ¡Ah, los apersuales! ¿Qué pasó? ¡Apá, el agua, amigo! Es inentendible. ¿Cómo le va a pasar eso, amigo? ¿Cómo le va a pasar eso? En Urruti, a ver si ya lo vieron a Urruti, a Urruti... Encima, justo cuando atacan. Urruti, a Urruti... ¡Ah, los apersuales! ¿Qué pasó en esa? ¡Opa! No, esto... Quiero pensar... Quiero pensar bien. ¡Oh, bien! Quiero... Chicos, dice que fue parte del plan esto. Quiero pensar bien. 9-26. Pero el profe Don Soprado no está pensando bien. Y ese... Libre... ¿Qué pasó? Hay que decir que... Mínimo... Roja. Roja. Tarjeta roja. Roja para André Orellana, compañeros. Para André Orellana. Y hay dos jugadores de Olimpia en el suelo. Patón y Pineda. Los dos volantes centrales de Olimpia. Vamos a ver... A ver la repe. ¿Qué pasó con André Orellana? Ahí va. ¡No! 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 ¡Doblete, amigo, literal! ¡Doblete! ¡Doblete! Vamos a ver qué pasó con André Orellana. Ahí va. ¡No! ¡No puede ser! Pero esto no solo es para Roja. Es inconcebible que un futbolista pueda hacer esto. ¡No, no! Double kill, dice en el chat. Extraño a Orellana. Es el fútbol profesional. Perdió la cabeza. ¡No! Naucas también. Al Sugar Ray es más zurdo que Bin Laden. Pelota que... ¡No, güey! ¡Dios! ¿Qué dice el relator, amigos? Al Sugar Ray es más zurdo que Bin Laden. Pelota que viene atrás. Año, ¿ustedes...? Para, para, se enojó el periodista acá, chicos. ¿Pero ustedes eso cuenta como tiro al arco? ¿Pero ustedes cuenta como tiro al arco? ¿Para mí cuenta como tiro al arco? Según promedios, sí. Pero está tiro al arco y tiro efectivo al arco. Significa que va adentro, ¿entienden? ¿No les quiero decir? ¿Qué idea es, amigo? Pero yo para ustedes voy a hacer una pregunta que es dura la que voy a decir, ¿eh? Pero usted es una pelota que una persona que jugó al fútbol profesional profesionalmente está más capacitada para hablar? De verdad, chicos, ¿eh? Sin terminar. Usted es una persona que llegó a jugar en primera, ¿eh? ¿Puede hablar de fútbol con más firmeza? Con más... No sé qué palabra es la correcta. Con más... Sapiencia. Que una persona que suela mira por la tele. Veo muchos que dicen que sí acá, ¿eh? Les pido respeto cuando digo yo jugué y esta la considero. Es que ese argumento lo diráis siempre y no tiene ninguna validez. ¿Ya? Bueno. No tiene validez que ella haya jugado. Está bien. No sé. Ninguna. Se tiene validez. Pero no tiene validez para hacer un argumento de discusión. Eso es lo que yo te digo. Yo siento que sí. ¡Opa! Tiene que... El agua. Que quitar aquí los... Amigo, corta el agua. Flaco, me hagan todo el área. Esas persores, ¿verdad? No le gusta para nada. Queda inbriseño. Es que están programados para que se llegue a esta hora normalmente. Pero como a esta hora normalmente no hay partido ni en... ¿Qué hace, amigo? ¿Qué hace? ¿El entrenamiento? Pues... ¿Qué hace? Porque no se previó. Pero no ganas con nada. Con hacer eso. Tiene que quitarlo. ¿Tapar el chorro? Sí. Mirá, lo cagó, ¿eh? Mirá, el domado. ¡Híjole! Ah, sí. Es una... Lo displácido es... Lo displácido es préstamo. ¿Qué pasó? A ver. Hay un pollo. Tienen que arreglarlo. Terrible pollo, amigo. ¿Un carácter es? Es imposible si no. Bueno, ya va a demorar el partido. ¡No! Mirá cómo mete el pie, amigo. Arreglarlo, ¿eh? Es imposible si no. Bueno, ya va a demorar el partido. Ah, hijo, te rompes todo ahí. Oh, mirá, le entró todo el botín. ¡No! ¡Pisó la cobra! ¡Basta, chicos! Sí, lo van a ir a tapar, ¿eh? Yo ya iría con el baldecito de arena y a serrín. Bueno, en la previa, compañeros... Patronato. Estuvieron trabajando mucho en ese aspecto, digamos. Todo el tiempo desfilar, asistentes con... Con baldecitos y arena. ¡No! Claro. Digamos... Pero... Mete re profundo el pie. Es muy criminal meterte ahí a jugar. Todo el tiempo desfilar, asistentes con... Con baldecitos y arena. Claro. Muy bien. Ahí está. Ese señor que protagoniza el momento más puntual del partido, ¿no? Ya te digo que trajo poca, Godoy. Ya te digo que es poca. Mirá, trajo un cuarto de balde. No, pero no te alcanza para nada. No, pero hay que... Dicen que hay que tapar dos. No, no te alcanza. No te digo, Godoy. No, este no te alcanza. La está dibujando, ¿eh? Y eso cabía dos baldes, ¿eh? Pero, traelo, oye. Ha sido un viaje. Chicos, ¿se quedan más con este fútbol o el fútbol europeo? Con las canchas perfectas. Con el césped cortado a un centímetro impecable. Cudiño la va a camuflar un poquito también. Allí se recupera. Todo por el este, ¿eh? Jonathan Justice. Pero primero, vamos a ver acá la jugada. Esto es increíble, amigo. Miren la línea del bar, chicos. ¿Ahí que está? ¿Qué es esa línea? Miren, miren. ¡Miren el área! Para darse cuenta lo doblada que está la línea, amigo. ¿Pero qué es paint? ¿Qué es paint? ¡Habilitado! ¿Qué pasa ahí el ángulo? ¡Misma línea! ¡Golazo! El tema de la línea del balón. Banco de Venezuela. ¡Ambio, le robaron la medalla, amigo! ¡Ambio, le robaron la medalla! ¡Ambio, le robaron la medalla en la cancha! ¡Le robaron la medalla, amigo! ¡Le robaron la medalla! ¡Vin! ¡Bravo! ¡Usted más la felicidad para el todo mi vida! ¡Pero la pedaza, amigo! ¡Enganchó, pasó! ¡Usted más la felicidad para el todo mi vida! ¡Usted más la felicidad para el todo mi vida! ¡Enganchó, pasó! ¡Le va a pegar, Bruno! ¡Zapeli por bajo! ¡Muy bueno para Santana! ¡Gol! ¡Le cobra a Usai, amigo! ¡Zapeli por bajo! ¡Muy bueno para Santana! ¡Gol! Pablo estaba adelantado. Ahora Pablo, ¿por qué no dejó a Santana? ¡No lo puede creer! Santana lo quiere matar. Pero lo quiere matar, ¿eh? Pablo, por favor, le dice. ¡Correte, por favor, Pablo! Increíble lo que hizo Pablo. Mirá, fijate. Ahí está adelantado claramente. Santana le hace bárbaro. Es un autopase sensacional. ¡Correte, le dice! No, es increíble. No, lo de Pablo es una cosa insólita. ¡Se estrella lo que quiere es ayudarlo a salir! ¡Se estrella lo cargando! ¡Mira! ¡Esto sí que es señor! ¡Dios mío! ¡Muchachos! ¡La camilla está sobrevalorada! ¡Se estrella lo que quiere es ayudarlo a salir! ¡Vení, pibe! ¡Vení! ¡Vení, pibe! ¡Vení, pibe! ¡Caballito! ¡Vení, pibe! ¡Ahí, muchachos! ¡Ahí! ¡Señores! ¡Con ustedes el meme del fin de semana! ¡Pocas veces visto! ¡Hagan historias! ¡Hagan TikToks! ¡Pocas! ¡Listo! ¡Pocas veces visto la verdad! ¡Ay, Dios mío! ¡Out of context! Como dice un amigo por ahí en Facebook, ni amigo ni enemigo. ¿Por qué pasó? ¿Pero qué pasa que todos se quieren pelear? ¡Out of context! A ver... ¡Uh! ¿Va bajando la escalera? ¿Lo empujó amigo o no va bajando la escalera? ¿Por ahí en Facebook, ni amigo? ¿Qué te pasa amigo? ¿Ni enemigo? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uy, ay, ay, ay! ¡Uy! ¡Tiro dos manos! ¡Tiro dos manos el de Azul! ¡Tiro dos manos, eh! ¡El de Azul tira manos! ¡Ya, ya, ya, no! ¡Se descompuso! ¡Miren ahí! ¡Mano! ¡Mano! ¡No, no, no, no! Entre Chaca y un utilero... Ahí a Chaca tienen que expulsarlo y tienen que expulsar al utilero. Bueno. ¡Los pibes ahora! ¡No! Y ahora acá ya estos jóvenes empiezan ahí... ¡A los pibes! ¡Chaca saca la pat... ¡No! ¡Para! ¡Para! ¡Se repicó! ¡Uh! ¡Para! ¡Le está repegando! ¡Le está repegando al gordo! ¡No! Y ahora acá ya estos jóvenes empiezan... ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Se repicó! ¡Va de vuelta a buscar al gordo! ¡Mirá esto con la pierna arriba! ¡Pum, pum, pum! ¡No, por favor! ¡Ah, no! ¡Por favor! Yo tenía miedo que fuera entre las aficiones. ¡No, por favor! ¿Qué es esto? ¡Para que hay nenes! ¡Para que hay nenes! ¡Por favor! Yo tenía miedo que fuera entre las aficiones. ¡No, por favor! ¿Qué es esto? ¡Para que hay nenes! ¡Para que hay nenes! ¡No se portaron bien y vean los protagonistas! Alan Medina, ¿y ustedes saben cómo convertir un cocodrilo en una burra? Fácil, pues lo dejas en una jaula dos, tres días hasta que se aburran. Soy Ángel Loba. ¿Qué pasa si tiras un pato al agua? Nada. Hola, soy Pablo Barrera. ¿Cómo le llama un vaquero a su hija? ¡Hija! Señores, cuídense mucho y los quiero abrazos antes para todos, ¿eh? ¡Chao, chao! Kevin Escamilla, ¿qué tiene el teléfono de Woody? Un mensaje de voz. Ese es bueno, ¿eh? Ese es bueno, chicos. Un mensaje de voz. ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Oye, le pase. Pase largo. Pelotazo. Tirar la mierda. La salida de Peñarol. Cuidado. ¡Pero qué hace, amigo! ¡Todo mal! La salida de Peñarol. Cuidado. ¡Uy, qué regalo! Está el segundo. ¡Está a gol! ¡GOOOOOOOL! Pelado pelas categorías de base de São Paulo. Y parece que va a salir o Álvaro Pereira. A gente ya conf... O Álvaro Pereira. ¡Pero no! ¡Ole o pase! ¡Linda pelota! ¡Se va, se va, se va! ¡Se va, se va, se va! ¡Se va, se va! ¡Se va, se 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 va, se va! ¡Que golazo, amigo! ¡GOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! ¡GAAAAA!!! ¿QUÉ!? ¡G activist! ¡Se va, por el fondo! ¡Se va, por el fondo! se hace la fosa no a mí yo soy un montón no a mí yo soy un montón él cayó la girafa lembra cada cosa también se puede hacer mierda amigos yo creo que el seguro aseguró no vaya no que hay un buraco aquí está bien este es el gol del manchester city lo hizo halán de los ciudadanos señores ha sido un espectacular video de santi leyva espectacular como siempre el fútbol latinoamericano autos context parte 12 espectacular me ha pasado muy pero muy bien lo que tienen que hacer si quieren que lo sigas no chicos es dejar su like su comentario y decirme cobra me cagué de risa me gustó y también suscribirse a mi canal y obviamente al canal de santi leyva que es un crack total cuídense mucho chau chau hola cobrita te doy en el directo el último día que me quedaba para comer y aún recuerdo las monedas palabras que me dijiste digo callate peruano no yo no dije eso callate peruano no